Hola, doctor Gartel, mi nombre es Yael Alesis. Me gustaría tener una pregunta. Que cerca de mi casa hay un árbol que tiene murciélagos y a mí me da mucho miedo. Si se me acercan o me muenden, ¿me podría dar coronavirus? Gracias. Gracias por tu pregunta. Los animales silvestres, y esto incluye a los murciélagos, pueden ser transmisores de muchos tipos de virus y estos virus en algún momento, en algún lugar del planeta pueden llevar a que contagie a un primer ser humano y si el virus empieza a contagiar a otro ser humano se hacen este tipo de epidemias. Pero no quiere decir que en cada rincón del planeta donde haya murciélagos ahí va a haber coronavirus, no sabemos con precisión dónde pasó de los murciélagos a un pequeño animalito que se ha pensado que es el transmisor, que es el pangolín y después a los seres humanos. Se piensa que esto ocurrió en China, pero no se sabe exactamente dónde. De todos modos hay que tener precaución con los murciélagos, porque los murciélagos pueden transmitir otras enfermedades, incluida la rabia. No quiere decir que hay que ir a eliminarlos. Los animales son seres vivos y hay que respetarlos a todos, hasta las arañas, pero lo que sí, mantenerse a una sana distancia de ellos. Ahí te los vas a seguir encontrando, porque en donde uno vive cerca de espacios silvestres, bosques y sobre todo selvas, puede haber estos murciélagos. También hay en zonas urbanas, déjenlos, no pasa nada, sencillamente manténgase lejos. Si hay un grupo de murciélagos, métanse a la casa y ya ellos solitos después se irán.